Y el amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila al son que le toquen sea a Dios o al demonio Sea a Dios o al demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave contrabre, es el grifo y el agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio y no importa el cerro El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te eleva por un rato Y te desploma porque si El amor es dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando estoy en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas, amor, que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que busco sea otra cosa No lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor También poco sé El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque si El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te dejas decir lo que quieres decir Destinación de saber que se escupe hacia arriba Es el fuerte a mirar, pasar frente a ti El desfile mortal y el cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque si El amor es un ingrato Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va